Buenas noches a todos, muchas gracias por estar con nosotros en este Facebook Live donde hablaremos sobre cáncer de mama. Tengo un invitado de lujo, la doctora Marta Benavides. Doctora Benavides, por favor, preséntese para que la miren. Mucho gusto, encantada de estar esta noche. Soy la doctora Marta Benavides, ginecóloga obstetra, con un diplomado en mamografía, ultrasonido de mama, y encantada de compartir con ustedes los conocimientos y cualquier duda, pues, estamos a la orden. Correcto, bueno, es un placer tenerla en nuestra página en la noche de hoy. Esperamos que sea la primera y una de tantas, porque esperamos tenerla de nuevo. Bueno, como mencioné anteriormente, vamos a hablar sobre cáncer de mama, y muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿qué es el cáncer de mama? En general, ¿qué es el cáncer? La gente no sabe. Hay ciertos, hay diversos tipos de cáncer, y la ventaja de uno es que se logran detectar tempranamente, y otros empiezan a dar señas hasta que ya la enfermedad está muy avanzada. Yo, en lo personal, detesto el cáncer como médico y como persona. Me ha tocado ver cantidad de pacientes, me ha tocado ver familiares morir por eso. Y esto es una manera de cómo poder ayudar a las personas. Bueno, empecemos, pues. Doctora, ¿cómo nos puede definir qué es el cáncer de mama? ¿Qué nos podría decir qué es el cáncer de mama? Bueno, como sabemos, en este mes, ¿verdad? Es uno de los meses importantes en el ámbito del cáncer de mama. Pues el 19 de octubre se conmemora, ¿verdad? La lucha contra el cáncer de mama. Esta es una enfermedad que ataca de manera silenciosa. Consiste en la multiplicación anormal de las células, ¿verdad? Principalmente las células mamarias. Las células epiteliales, una de las más importantes, en el cual hace de que empiecen a sufrir anomalías estas células y se empiece a formar el cáncer. Esto es muy silencioso, por eso se hace énfasis, ¿verdad? En este tipo de problema, porque la mujer difícilmente va a empezar a detectarlo, ¿verdad? Cuando el amasivo o el nódulo apenas alcanza unos milímetros. Pero el objetivo es que vayamos estudiando, haciendo conciencia para que la mujer se empodere de esto, se revise, ¿verdad? Y que con esta lucha, este mes rosa, se haga conciencia de que si se detecta a tiempo, es curable. La sobrevida, pues, es exitosa. Correcto. Ahora, hay una pregunta que se hace, se hacen las personas, o sea, me lo han hecho a mí los pacientes. ¿Por qué se enfatiza más en campañas de prevención en el cáncer de mama que en otro tipo de cáncer? Actualmente, la incidencia de cáncer de mama ha aumentado significativamente, tanto así de que se ha convertido en el primer lugar de la incidencia de cáncer en la mujer, y de hecho también una de las principales causas de muerte. Es por hoy que el cáncer de mama tiene estrategias. Estrategias, estamos hablando de ciertas medidas que se hacen para prevenir y tratar el cáncer. Entre ellas, ¿verdad? Tenemos varias, pero ¿por qué pensamos que el cáncer ahora tanta publicidad o tanta prevención o campaña? Es porque se han hecho estrategias y se ha visto que cuando se logra juntar esfuerzos, se logra concientizar a las personas, se logra gran impacto porque esto no solo es exploración, sino que también abarca métodos diagnósticos que muchas veces en países de ingresos bajos son difíciles de acceder para algunas pacientes. Entonces, se reúnen campañas para, por ejemplo, llevar a 20 pacientes a mamografía y la mamografía como cribado, o sea, una paciente que no tiene síntoma excelente para detectarlo precozmente. Entonces, de esta manera se van recaudando fondos con la concientización, emplear estrategias de métodos diagnósticos eficaces y se ha logrado salvar muchas vidas, ¿verdad? Con este tipo de iniciativas. Correcto. ¿Cómo está la estadística actualmente? Porque se dice una de tantas mujeres puede presentar eso. ¿Cómo tenemos las estadísticas? Imagínate que a nivel mundial se habla ahora que 1.35 millones de mujeres en el mundo van a padecer cada año de cáncer de mama y de estas, pues, al menos unas 400.000 mujeres van a morir por cáncer de mama, mundialmente hablando, pero estas estadísticas varían de país en país, por ejemplo, en los Países Bajos, ¿verdad? Vamos a... Parece que estamos teniendo un pequeño problema con la señal. Doctora Benavides, ¿me escucha? Pensar nos hace concientizar, nos hace mostrar preocupación, porque de un tiempo acá, en programa de 10 años, se ha aumentado a casi 45% la incidencia de cáncer. Bueno, la verdad es que es un número, es muy alarmante, las cifras son muy alarmantes, y casualmente por eso es que nosotros decidimos hacer esto, para que las personas puedan educarse. Ahora, nosotros tenemos una sorpresa para las personas que nos están viendo, tenemos, vamos a implementar una nueva modalidad de los lives, ¿verdad? Y quería que me hablara sobre los factores de riesgo que nos puede presentar. ¿Qué situación me predispone como mujer a que pueda desarrollar cáncer de mama? Exacto. Es, digamos, bastante llamativo mencionar que también el cáncer de mama se da en hombres, ¿verdad? Para algunas personas que no lo conocían, es muy baja la incidencia de cáncer en hombres, sin embargo, debe de conocerse de que sí hay cáncer, ¿verdad? En los varones. Y el hecho de ser mujer nos convierte en un factor de riesgo para cáncer de mama, obviamente, es el primer factor de riesgo que hay que tomar en cuenta. Y con esto asociado a estilos de vida no saludables, que pues estamos acostumbrados a comer mucha comida chatarra, estamos acostumbrados a comer o a tomar mucha gaseosa, y no le damos la importancia, por ejemplo, a una dieta equilibrada. Entonces, pues prácticamente uno de los factores de riesgo es la mala alimentación, una cultura sedentaria, ¿verdad? Nos acostumbramos a estar frente al televisor, llegar del trabajo, estoy cansado, y pues no dedicarle 15 minutitos, media hora al ejercicio, y eso nos convierte ya en una mujer de riesgo, una mujer que está predispuesta a cáncer, y si a esto le sumamos, que de verdad fuma, toma, le gusta desvelarse, no duerme lo suficiente, etc., se van sumando grandes factores, ¿verdad?, que pueden modificarse. De hecho, se habla de que si modificamos esos, ¿verdad?, esos factores, podemos tener una reducción significativa de cáncer en la mujer o prevenirlo tempranamente. Correcto. Hay algo que me gusta mencionar sobre el torno al tema del sedentarismo y el ejercicio. La guía en general recomienda para las personas que nos están viendo, o tanto en vivo como las que nos van a ver cuando esto esté grabado, se recomienda que se hagan de 20 a 30 minutos de ejercicio tipo aeróbico de intensidad moderada. Así es. ¿Qué significa? Por ejemplo, porque yo tenía pacientes que me decían, pero doctor, yo camino, yo soy un velador ambulante, camino todo el día, y la verdad es que es un comentario válido, doctora. Pero es llamativo porque ellos se acostumbran a ese ritmo, pero las guías son claras. Si ya está acostumbrado a un ritmo, simplemente empiece a ponerle un poquito de velocidad o un poquito de esfuerzo para que la persona pueda. Me encanta eso de comer sano. Creo que la alimentación son los pilares fundamentales y el ejercicio. Exactamente. En los alimentos tenemos muchos antioxidantes, muchos rejuvenecedores. A veces no tomamos en cuenta mucho lo que son las frutas, las verduras, los vegetales, y sobre todo alimentos que no estamos en nuestra cultura acostumbrados a consumir. ¿Verdad? Eso del brócoli es el coliflor y entonces, ¿qué es eso? Mejor un chanchito, mejor un madurito frito, entonces hay que empezar a concientizarnos por nuestra salud y a veces perder de alimentarnos saludablemente, nos hace no solo ser predisponentes a cáncer de mama, sino a otros tipos de cáncer, ¿verdad? No solo dejemos cáncer de mama, sino que en otras enfermedades, diabetes, hipertensión, etc. Y además tenemos factores hereditarios, por ejemplo, factores genéticos, que eso pues difícilmente lo vamos a poder modificar, pero oye, si tenemos factores que podemos modificar, que podemos prevenir de comer, entonces nos hace un poquito, ¿verdad? Entrar en razón y orientarnos más a la salud. Exactamente. Ahora, esos son los dos primeros que mencionamos. Yo creo que la gente que nos está viendo se dé cuenta que les traemos todavía un par más, unos cuantos más, que los vamos a compartir. Así es, como hablaba, el alcohol es uno de los factores que influye no solo en cáncer de mama, sino en muchas enfermedades. Y esto lo que hace, ¿verdad?, es que nos baja el sistema inmunológico, nos ayuda a que nuestro metabolismo celular sea diferente, sea un poquito inadecuado, nos causa, dependiendo la cantidad que consumamos, ¿verdad? Proinflamatorios en el cuerpo, reacciones inflamatorias, no saludables para la célula, no saludables para la multiplicación celular. Y más que esto, también si fumamos, sabemos que de hecho el cigarro es un procancerígeno, va a estimular en las células del cuerpo, en diversos lugares, ¿verdad?, cancerígeno. Entonces, pues, recomendamos, ¿verdad?, no fume, no tome licor. Y en las personas que, pues, usan tratamientos hormonales, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales, son uno de los factores de riesgo en la mujer para tener cáncer de mama, porque recordemos que a nivel de la mama tenemos receptores hormonales, ¿verdad? Y si estamos en nuestro cuerpo por largos años planificando con anticonceptivos hormonales combinados, ¿verdad?, las pastillas anticonceptivas, en otras palabras, eso nos va a predisponer en nuestro organismo a presentar cáncer de mama. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Entonces, acuda a tu ginecólogo, ¿verdad?, de confianza, conversa sobre tu tipo de planificación, cuánto tiempo llevas con las pastillas, qué puedes cambiar, qué otro método se puede utilizar, ¿verdad?, para que así, pues, disminuyamos un poco el riesgo. Recordemos que también, ¿verdad?, el embarazo a temprana edad, irónicamente, menos de 30 años, algunas bibliografías hablan menos de 20, es un factor protector, la lactancia materna es un factor protector. Entonces, hay que planificar hacer proyectos de vida, ¿verdad?, mujeres que tal vez desean un embarazo a temprana edad, a veces no recomendado, pero en edades promedio, ¿verdad?, 20, 30 años, te puede ayudar como factor protector y la lactancia sobre todo, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una lista de lo que vamos haciendo bien, que vamos haciendo mal como mujer y tratar de modificar eso, ¿verdad? Exactamente. Tengo, tenemos una imagen más sobre factores de riesgo, pero me gustaría que enfatizáramos en esta, por ejemplo, en el último aspecto de esta, que es, ¿qué tan importante, qué tanto peso tiene tener un antecedente familiar de cáncer de mamá? Exactamente. El factor de riesgo radica específicamente al grado de consanguinidad que tenemos con ese familiar, por ejemplo, si es tu mamá, ¿verdad?, en primer grado de consanguinidad, es una alerta. Si a tu mamá detectaron el cáncer de mamá a los 60 años, ¿verdad?, 10 años, ¿verdad?, antes de haberse detectado ese cáncer, tu mamá probablemente ya tenía, ¿verdad?, algún indicio o algún inicio de cáncer. Por tanto, la hija de esa mamá con cáncer debe de hacerse una detección antes de los 50 años, con más énfasis. Obviamente que la detección inicia, ¿verdad?, y autoexamen y todo lo que llamamos prevención desde la menarca, habla en algún caso, algunos hablan a partir de los 20 años, pero si tiene un familiar con cáncer debe de hacer énfasis que usted conlleva un riesgo de hasta un 20 o 35% de tener un cáncer, ¿verdad? Esto se disminuye si usted tiene factores, ¿verdad?, protectores, si tiene estilos de vida saludables, pero no aún así que como le dio a mi mamá, pues a mí no me va a dar porque yo me siento bien, no tengo nada. Entonces, llama la atención que muchas de las pacientes no saben reconocer, ¿verdad?, a tiempo los síntomas o las historias familiares. Yo creo que una tía padeció, yo creo que mi abuela, tenemos que indagar en nuestra familia. Eso nos va a ayudar a poder entrar más en razones, poder entrar un poquito más en estudios para que así detectemos precozmente los problemas. Hay algo que me gusta sobre, bueno, la genética siempre es muy determinante. Lo he dicho en los otros Facebook Lives, los digo en este, y creo que lo vamos a seguir sosteniendo. Ahora, es interesante esto y fíjense bien para las personas que nos están viendo o nos están escuchando. Conozco el caso de una persona, de un hombre, que la abuelita tenía cáncer de mamas, la mamá desarrolló cáncer de mamas y él con los años desarrolló cáncer de mamas. Para que pidemos que nadie esté en centro de esto. Siempre es importante tomar en cuenta los antecedentes de la persona. Siempre. ¿Ok? Más todos los factores. Esto es como una pistola que se va cargando. Si se empieza a cargar un factor, es una bala, es una bala, es una bala, hasta que eventualmente explota. Y nos damos cuenta de esas cosas, ¿verdad? Que es lo que pasa. ¿Ok? Creo que estamos más que claros con los factores de riesgo. Gracias, doctora, por aclararnos ahí. Ahora, supongamos que viene una mujer o un hombre nos está viendo y me dice, ¿qué parte, qué signos clínicos puedo tener yo para sospechar que tengo cáncer de mamas? Así es, dentro de los signos clínicos, como les hablaba, al inicio pueden no existir, no haber ningún síntoma clínico, ¿verdad? Eso hay que recalcarlo. Pero cuando ya encontramos, por ejemplo, a nivel de la mamá, cambios en la piel, nos debe llamar la atención, ¿verdad? La piel de la mamá, usted debe de conocer su cuerpo, ¿verdad? Es lisa, es rosado, dependiendo del color de su piel. El pezón debe de notar cómo es su pezón. Y si de repente nota que el pezón se empieza a hundir, a sufrir una retracción, ¿verdad? Entonces, eso no es normal. Es uno de los síntomas del cáncer de mamá. Si usted nota que la piel empieza a observarse ciertos puntitos, como una piel de naranja, ¿verdad? Ese signo significa que hay que revisarse. Si usted siente un nódulo, una pelotita en su mamá, es otro de los signos que debe de revisarse. Hay muchos de los signos, se habla también de ganglios axilares, pelotitas en las axilas, se habla de secreción del pezón. Si sale gotitas de sangre, gotitas de algún material del pezón, es uno de los signos o síntomas del cáncer de mamá también. Recordemos que hay patologías mamarias que también son benignas y que pueden presentar síntomas, por ejemplo, de secreción de pezón, en una secreción transparente, blanca. Las hectaxias ductales son una de ellas. Pero por eso es que uno debe de chequearse, porque uno como paciente, si mira algo anormal, debe de acudir a su médico de confianza, ¿verdad? Porque los síntomas de cáncer de mamá son muchos, pero muchos son inespecíficos. Y ha pasado muchas mujeres que, por ejemplo, la revisión se la hacen en periodos no adecuados. Recordemos que si antes de que te viene tu regla, experimentamos en las mujeres ciertas turgencias mamarias, dolores mamarios, que son síntomas premenstruales, y que pueden confundirse con alguna pelotita, alguna tumefacción. Y entonces dice, no, es que sí me dan mis mamás antes que me venga la regla. Y tal vez ahorita sí me dio de nuevo, porque no sé cuándo me va a venir. No, alerta, ¿verdad? La revisión o autoexamen de mamá debe de hacerse después de pasar al menos unos ocho días tu menstruación. Y no debes de sentir ninguna pelotita en tu mamá. Doctora, se me está adelantando a la parte preventiva. Sí, creo que varias cosas se combinan. No, es que eso es lo bonito de este tema, que al final todo tiene que ver con todo. Pero vamos a hablar de la prevención y sobre cómo hacerse el autoexamen un poquito más adelante. Ahora, vamos a mostrar ahorita unas imágenes sobre qué signos clínicos, cómo se puede ver alterada una mamá bajo sospecha de cáncer. Si está viéndolo con una persona menor de edad, las imágenes son un poco fuertes. Así que sugiremos precaución. Aquí tenemos la primera imagen. Sí, como observamos lo que estábamos hablando con respecto al pezón, hay ciertas retracciones de pezón que se pueden confundir con un pezón invertido. Mujeres que desde niñas tuvieron un pezón invertido y no precisamente puede estar asociado al cáncer de mama. Por eso es importante recalcar, conocer su cuerpo, ¿verdad? Y cuando usted detecte una alteración, que ese pezón no es así, nunca ha sido así, entonces hay que llamar la atención. Entonces, el pezón es una de las características más importantes de la mama que uno debe conocer y revisar. Tu pezón debe de ser puntiagudo, si es de ese tipo de pezón, o un poco plano, o en algunas mujeres, ¿verdad?, que tienen un pezón, ¿verdad?, plano o invertido, pero no retraído, ¿verdad? Importante. Correcto, perfecto. Ahora, siempre es importante el tipo de secreción que tiene la persona. Eso ya lo mencionó, doctora, pero es importantísimo. Usted sabe, ok. Así es, incluso recuerden, mujeres, que si usted siente que gotea algo, no le dé pena, ¿verdad?, no le dé asco tocar, oler, sentir, ¿verdad? No es que dejar o pasar desapercibido muchas veces los síntomas, ¿verdad? Entonces, hay que ser un poquito indagar, curioso en ese aspecto. Correcto. Esta imagen también vamos a compartirla. Si notamos ahí, también hay tipos de cánceres de mama inflamatorio, una mama completamente inflamada, dolorosa, muchas veces, como que si hubo un trauma o una quemadura, van a notar un enrojecimiento, en ese caso, en la parte de una de las fotos, una ulceración, ¿verdad?, una llaga que le dice la gente, entonces, vas a notar un cambio en tu piel, una reacción inflamatoria normal, y nos debe llamar la atención. Es que creo que me golpeé, creo que me pasó algo. Es que notar que el pezón es irregular, el color es un poquito hiperémico, de reacción inflamatoria, ulcerado. En el otro, observamos, por ejemplo, un pezón retraído, el color ha cambiado, un abultamiento, un nódulo que puede verse a simple vista, ¿verdad?, o puede que no. Recordemos que a veces, al ver la mama, podemos optar diferentes posiciones, y de esa manera se puede observar si tenemos el abultamiento o el nódulo presente. Recordemos que no todos los nódulos que están en la mama son malignos, ¿verdad? Correcto. Recordemos que hay tumoraciones benignas como los fibroadenomas, los quistes mamarios, y que podemos percibir el nódulo, pero no es cáncer. Entonces, pero ya no hace ir al médico, ya no hace consultar. Ahora, hay cierto, por ejemplo, lo que me gusta de estas imágenes es que son bien gráficas, pero hay ciertos casos, por ejemplo, en los que la persona no se notan tan, no se logran visualizar tan fácilmente. No sé si esta imagen se mira bien. Esta es un poco, esta me gusta porque es un poco minuciosa, doctora. Es correcto. Algunas lesiones de la mama pasan desapercibidas. Si notan ahí, cualquiera diría, ¿verdad?, que tiene un ligero hundimiento, tiene un hoyito, le llaman la gente, tiene un camanace, un hoyuelo, eso no es normal. Ya tu mamá debe de ser lisa, no debe de tener hundimiento, ni hoyuelos, ni camanace, debe observarse incluso debajo de la mama. A veces solo nos miramos frente al espejo, estoy bien, nos medio tocamos, estoy bien, y si somos más acuiciosas y nos revisamos por debajo, en el pliegue, en la axila, nos vamos a notar ciertas alteraciones. Y esa es una de las que pasa desapercibida, ¿verdad? Esa es una de las pacientes que se realizó una mamografía como cribado, como... porque le tocaba. Es que ya me toca la mamografía, pero yo no me siento nada. Es una de esas pacientes, ¿verdad? Y ya la revisión, notamos que presentaba alteraciones mamarias, pues la lesión a nivel de la mamografía ya era muy evidente y la paciente no percibió sus cambios, no percibió ningún signo, ningún síntoma en ese momento. Siempre he dicho que el cáncer tiene hallazgos muchas veces, o sea, el cáncer de mama tiende a ser más orientado, ¿verdad? Pero incluso, como estábamos mencionando, hay cosas que pasan desapercibidas porque el cáncer tiende a ser tan inespecífico. Entonces, por eso es de suma importancia hacerse los chequeos de rutina, los tamizajes, que se le llaman, para las personas que nos están viendo. Recuerde que es importante. Última imagen gráfica que vamos a compartir. Si bien es cierto, se dicen que ambas mamás tienden a ser... una tiende a ser más grande que la otra y la doctora Benavides me puede... me puede corregir. También llega un punto donde no se puede... o sea, la diferencia es más que obvia. ¿Verdad, doctora? Así es. Normalmente, las mamás son relativamente simétricas. Una que otra diferencia, pero mínima. Pero si usted está notando que la mamá va creciendo, evidentemente, como en esta fotografía, creo que no hay que dejar pasar eso. Por ejemplo, esto ya hay cambios inflamatorios en la mamá. Hay cambios a nivel del tejido mamario, de la glándula mamaria en sí. Y muchas veces por temor las mujeres no consultan o por creer que fue un golpe. Muchas veces en la consulta ha habido ese tipo de justificación de las pacientes. Es que creo que me golpeé, creo que algo me picó y no me acuerdo. ¿Verdad? Y entonces, cuando ya se hace el análisis exhaustivo, se observa que en realidad sí había una alteración, sí hay una enfermedad. Y por tanto, la simetría de las mamás es un elemento fundamental entre los síntomas y signos del cáncer de mama. Es correcto. Ahora, tal vez las personas que nos están escuchando, nos están viendo, están considerando que estamos siendo muy redundantes con esto. Pero es para que queden claros, para que todas las dudas puedan ver, puedan aclarar todas sus dudas también. Doctora, bueno, íbamos a pasar a la siguiente pregunta, pero me gustaría presentar la siguiente imagen, no solo para las personas que nos ven, sino también porque hay colegas que han visto este tipo de lesiones y no siempre las se logra reconocer. que es la siguiente. Una de las características de las úlceras, ¿verdad?, a nivel de la mama es que son úlceras que usualmente van en crecimiento. Usted puede notar una pequeña lesión y con el tiempo la lesión va aumentando, la ulceración va aumentando y es ahí donde la paciente cree que pues algo, un animalito picó o algo, entonces las ulceraciones de la mama son muy características de estadio avanzado. Cuando ya aparece una ulcera de mama, pues estamos hablando de un estadio que probablemente ya hubo alteraciones locales a nivel de la mama y que no se detectaron a tiempo y es llamativo entrar en la paciente, en su historia familiar, en todos sus antecedentes patológicos para indagar otro tipo de alteraciones porque también pues en la piel de la mama puede haber ulceras que no sean cáncer de mama, ¿verdad? en realidad a veces hay abscesos mamarios, hay traumas mamarios que posteriormente se ulceran y pues nos puede hacer creer que sea algo malo, pero no así y por eso hay que acudir y consultar. Correcto, importantísimo. me encanta eso que dijo la doctora porque en caso de presentar algún signo de alarma lo correcto es consultar a tu médico, ¿ok? recuerden consultar al médico. Muy bien, una vez que la persona, supongamos doctora, tengo y ok, me encontré algo a nivel de mis mamas, ¿qué puedo yo hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué camino va a recorrer el paciente? por así decirlo, no sé si me explico muy, si me explico bien. Así es, pues lo primero pues lo que hablábamos anteriormente consultar a su médico, a su médico de confianza que le haga un análisis, un examen físico, una historia clínica, van a hacerles preguntas acerca de su vida, sus actividades cotidianas que hacen su familia, le van a hacer preguntas íntimas porque es importante abordar la parte gineco-obstétrica en la mujer, sus antecedentes ginecológicos y que no crea que el médico está indagando por saber algo personal, ¿verdad? Se indaga porque detrás de cada dato que usted puede darle al médico lo orienta, ¿verdad? más o menos en qué patología puede estar encaminado su problema y además de eso pues que después de ese interrogatorio exhaustivo la examinación del paciente de manera integral de los pies a la cabeza recordemos que el cáncer de mama abarca hasta metástasis en casos avanzados puede estar un síntoma en otro órgano y el primario o la causa específica puede estar ¿verdad? en la mama por ejemplo entonces el paciente va a empezar una serie de exámenes exhaustivos ¿verdad? desde lo que estábamos mencionando hasta llegar a los métodos diagnósticos entre los métodos diagnósticos muy probablemente dependiendo su edad el médico le vaya a enviar estudios de imagen ¿verdad? dentro de los estudios de imagen en los pacientes menores de 40 años se habla del ultrasonido de mama el ultrasonido de mama y en las mujeres mayores de 40 años se habla de la mamografía en esa imagen estamos viendo la toma de una mamografía ¿verdad? observamos que la mama en esa imagen se toma las características del tejido mamario después de los 50 años hay cambio en el tejido mamario por tanto el diagnóstico debe hacerse complementario la mamografía y ultrasonido recordemos que si combinamos la mamografía con el ultrasonido vamos a tener una mayor sensibilidad y especificidad para la paciente en el caso de menores de 40 años el ultrasonido abarca o valora mejor el tejido mamario porque en esta edad tenemos digamos mejores facilidades a observarse con ultrasonido y por tanto podemos detectar el problema con el ultrasonido de mama el ultrasonido mamario más que todo abarca verdad ondas de sonido en el cual va a detectar ciertas lesiones a nivel de la mama podemos detectar lesiones benignas o patologías benignas de mama como los quistes los fibroadenomas alteraciones ectasias ductuales por ejemplo y va a detectar igual los nódulos mamarios cuando tenemos pacientes jóvenes pacientes jóvenes que en la actualidad se está detectando con mayor frecuencia y por eso es que debemos de realizar los estudios respectivos en base a como vayan saliendo estos estudios de ultrasonido y mamografía se van a ir enviando otros estudios más específicos más exhaustivos investigando otras cosas ¿verdad? incluso dependiendo lo que encontremos vamos a catalogar en el ultrasonido los estados o las clasificaciones del vira que muchas de las pacientes me imagino que me dijeron que tenían vira y que es eso entonces no se asuste ¿verdad? el vira es una categoría en el ultrasonido en la cual la lesión la clasifica ¿verdad? que esa lesión puede ser benigna maligna o con alto riesgo de malignidad o ya maligna con auxilio con una dióxia por ejemplo entonces es ahí donde debemos de utilizar los métodos diagnósticos adecuados ¿verdad? es que yo quiero tener una mamografía pero no tienen la edad adecuada entonces la paciente debe de conocer por qué el médico no le mandó la mamografía ¿verdad? por qué el médico le prefirió mandar un ultrasonido o por qué el médico le dijo mire debe hacerse un ultrasonido pero también una mamografía ¿verdad? en base a eso vamos haciendo diferentes estudios esto es que el paciente se debe individualizar no creamos que a todas las pacientes ¿verdad? se les manda biopsia por ejemplo no a todas las pacientes se les manda resonancia magnética y toda esa serie de estudios no cada paciente se hace de forma individual se envía a los estudios categóricamente según lo que se esté sospechando y según donde vaya encaminado el diagnóstico ahora eventualmente el programa oncológico pide la biopsia y la biopsia es la que nos la que nos nos manda por así decirlo y es importante mencionar me gustó me gustó doctora como mencionó lo del y de que los pacientes lo mencionan porque sobre todo en la parte de los estudios cómo se complementan porque es bastante común ver a una persona mayor con una mamografía que dice virar cero complementar con 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 ultrasonido de mam y la gente se preocupa porque doctor ¿qué pasa? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué la mamografía me están mandando a hacer el ultrasonido? dice ¿qué es lo que pasa? entonces ya es importante mencionar los cambios que sufre el tejido y por el proceso que ellas van pasando doctora tal vez no estaríamos tal vez no estaríamos entrando tanto en esta parte de cáncer pero sí ¿qué hay de los quistes? porque eso es una preocupación que cuando sale sospecha de quiste o algo las pacientes se preocupan ¿qué nos podría decir de los quistes mamarios? los quistes mamarios aparecen más en edades tempranas en la adolescencia son pequeñas lesiones que en su contenido tienen líquido ¿verdad? esto es como una respuesta inflamatoria cambios hormonales mamarios los quistes aparecen en el tejido mamario y pueden ser percibidos o palpados por la paciente según el tamaño en que se encuentren son benignos ¿verdad? a veces no requieren tratamiento según el tamaño a veces se requieren tratamiento por eso es importante ver el tamaño y lo otro los síntomas ¿verdad? los quistes comúnmente pueden dar dolor en la mama pueden dar sensación de tumefacción en la mama o tensión mamaria y va a depender del número y la cantidad entonces este tipo de problema es benigno no hay que preocuparse sin embargo requieren seguimiento ¿verdad? se requiere un seguimiento a largo plazo o un chequeo ver que el contenido del quiste siga siendo líquido ¿verdad? que más adelante ese contenido no tenga otra cosa pero usualmente son de características benignas y no debe de alarmar a la paciente ok perfecto bueno para las personas que nos están que se están conectando hasta ahorita con nosotros hemos hablado sobre qué es cáncer de mama factores de riesgo hemos hablado sobre qué signos clínicos que nos hace sospechar de un cáncer de mama y que cuáles son los pasos que vamos a seguir una vez acudamos donde el médico ahora la pregunta es seguir el aire esto es para personas con ya sospecha y tienen datos clínicos pero ¿cómo se puede prevenir el cáncer de mama? ¿cómo podemos prevenir llegar hasta ese punto de tener manifestaciones? ok la prevención del cáncer de mama radica en la autoexploración la mujer como decía al inicio debe empoderarse de su salud sobre todo de la área íntima de la área ginecológica debe de hacerse un chequeo de mama debe de de hacerse una autoexploración exhaustiva y para eso hay muchos pasos que se realizan sobre todo debes de de utilizar el día específico para explorar tus mamas debe de ser al octavo día después de tu menstruación al salir del baño si es más cómodo frente a un espejo ¿verdad? ponerse de pie de frente sin ningún ninguna ninguna ropa sin algo que evite visualizar bien y ver si las mamas están simétricas o no es el primer paso segundo paso que voy a observar en la piel de mis mamas ¿verdad? si mi piel está sana si no hay ulceraciones los síntomas que encontrábamos al inicio normalmente se le pide a la mujer que coloque sus manos sobre la cintura porque recuerde que al colocar las manos sobre la cintura vamos a tener diferentes retracciones del músculo del pectoral y vamos a poder a veces detectar algunos bultos o algunos pelotitas que no observamos a simple vista entonces se le pide a la mujer que coloque sus manos sobre la cintura y también se le pide que suba o eleve su brazo a la cabeza para que podamos observar cuando levantamos esos miembros ¿verdad? si hay alguna retracción en la mama si se observa alguna asimetría o alguna bolita también con las diferentes posiciones que adoptamos frente al espejo lo otro es que hay que tocarse debe de tocarse tanto de pie como acostado para acostarlo hay que tocarse para que no le toque después así es así es y pues hay diferentes formas se habla de tocarse en forma espiral o sea vamos a ir tocando la mama desde a partir del inicio ¿verdad? rodeándola en forma de espiral o circular hasta abarcar todo lo que es el área externa importante recalcar que la mayoría de los cánceres de mama se encuentran en el cuadrante superior externo de la mama en otras palabras en la parte externa ¿verdad? en la colita ahí en la parte superior y donde más debemos de hacer énfasis en palpar porque creemos que ahí detrás del pezón o cerca del esternón etcétera puede encontrarse algo por debajo y no pues la mayoría de los cánceres que se detectan están en el cuadrante superior externo de la mama también se puede ir palpando de forma lineal lineal de arriba hacia abajo ¿verdad? perfectamente hay muchas maneras de palpar la mama y lo podemos hacer de pie y acostado elevando los brazos incluso el médico a la hora de la exploración van a notar que igual hace diferentes cambios de posición y no es de extrañarse porque muchas de las cosas se pueden ver o se pueden detectar con estos cambios de posición lo otro es que es importante no olvidar de palpar la axila ¿verdad? recordemos que a nivel axilar podemos encontrar ganglios aumentados de tamaño o bolitas que nos pueden orientar o hacer sospechar de algún problema mamario entonces la parte de axilar es muy importante e incluso yo les recomendaría tocar su cuello tocar si siente alguna pelotita en su cuello en la parte clavicular ser acuicioso tocarse hay que tocar para que podamos detectar el problema y por último ¿verdad? después de habernos tocado vamos a presionar el pezón para ver si sale líquido si sale alguna sustancia si sale algo identificar la característica ¿verdad? si yo noté que al presionar el pezón hay una salida de algo hay que consultar inmediatamente correcto doctora quiero que le repita a las personas que nos están viendo y escuchando ¿cuándo es que se hace el examen? ¿qué día en el caso de la mujer es que se tiene que hacer el examen? hablamos de que debe de ser después de la menstruación se recomienda desde el 7 octavo día después de la regla porque recordemos que previo a la menstruación podemos tener síntomas premenstruales tumefacciones mamarias turgencias mamarias mamas dolorosas y puede confundir o se puede esconder algo ahí pensando de que debido a las reacciones hormonales que tenemos previo a nuestra menstruación entonces es importante elegir el día adecuado ¿verdad? para que así podamos indagar bien el problema correcto bueno yo creo que todo yo creo que por el momento todo está claro por lo menos en esta primera parte ¿verdad? yo creo que las imágenes estaban de lujo esta es la explicación doctora excelente le agradezco mucho la última pregunta que tenemos ¿por qué el cáncer de mamas casi siempre tiene una tasa de mortalidad más alta cuando se da en personas jóvenes? es correcto normalmente el cáncer de mama en personas jóvenes es muy agresivo y está ligado a alteraciones hereditarias se habla de ciertos genes pro cáncer el BCRA1 el BRCA1 el BRCA2 le hablamos el P53 y entre otros genes oncol o casinógeno o que ayudan a que se desarrolle el cáncer de mama la mujer joven y que este se desarrolle de manera agresiva por tanto es que últimamente observamos mayor cantidad de mujeres jóvenes con cáncer y a veces no es porque no se detectaba sino porque actualmente se han hecho mayores estudios en mayor privado lo que hablábamos del camisaje anteriormente mujeres que no tienen sí síntomas perdón y se logra detectar la enfermedad en estadios verdad temprano y se logra pues mayor sobrevida del paciente y porque además a nivel mundial conocemos de que el estilo de vida actual pues es súper diferente a lo que se vivía anteriormente nuestras abuelitas se cuidaban más nuestras abuelitas no usaban tanto tratamientos hormonales fumar tomar tenía más hijos amamantaban en cantidad verdad de tiempo entonces todo esto ha cambiado actualmente estamos en otro siglo y por tanto los cánceres las incidencias de cáncer han aumentado y sobre todo de pacientes jóvenes diferentes tipos de cáncer han aumentado en pacientes jóvenes por eso y por muchos otros motivos más ligados verdad a el trabajo ligados al medio ambiente ligados a otras cosas que estamos viviendo actualmente perfecto ok bueno última pregunta de esta parte del segmento doctora ¿dónde la podemos encontrar y a qué número de teléfono se le puede contactar? actualmente pues laboramos en la ciudad de León aquí en el consultorio del doctor Berríos y estamos laborando también en Chinandeja en la clínica de diagnóstico y casa que contamos incluso con mamografías resonancias tomografías ultrasonidos todos los métodos diagnósticos verdad que se necesitan pues tenemos una página en Facebook también de ginecología y obstetricia doctora Marta Benavides pueden visitar la página también e indagar un poquito ahí tenemos también información y este también se habla de los diversos procedimientos que se hacen en el consultorio no solo cáncer de mamas porque de hecho pues el cáncer de mamas ya detectado y diagnosticado el abordaje es oncológico verdad el abordaje lo hace el oncólogo entonces el ginecóx tetra se encarga de diagnosticar verdad y ya lo que es tratamiento seguimiento en sí cirugías mamarias verdad oncológicas pues se trata ya con el ginecó oncólogo o el oncólogo médico y pues cirujano oncólogo entonces pues con esto pues también tenemos el el whatsapp que se pueden comunicar al número 84 41 76 40 verdad y pueden abordar su duda sin ningún problema pues con gusto vamos a atender lo que perfecto doctora vamos a pasar a la parte de las preguntas ya hay personas que nos están haciendo comentarios inclusive pero antes de que pasemos a las preguntas no sé si le gustaría agregar alguna otra cosa más del de lo que hemos mencionado anteriormente bueno lo importante verdad de realizar estas estas charlas educativas es que la mujer pues tenga mayor conocimiento y que también tome conciencia con con sus familiares verdad a veces nos quedamos con la información lo reviso verdad y nos quedamos con la información y a veces pues sería bueno divulgar divulgar este tipo de de charlas este tipo de de partes educativas que que se da verdad en las redes sociales a veces compartimos muchas veces memes bromas verdad y a veces cosas que que pueden eh interferir eh impactar positivamente en las personas eh a veces pues no lo hacemos pues más que todo es invitar a las personas a a compartir cosas educativas cosas de salud porque muchas de estas enfermedades a veces pues como el cáncer de mama si se detecta a tiempo pues es curable la sobrevida incluso abarca en el estadio cero que pues eh de un 99% y el estadio un 96% 80% imagínense y y que aquí en nuestro país un país de bajos recursos verdad cuando tantas mujeres verdad necesitan un chequeo necesitan eh estudios necesitan a veces eh de áreas rurales no tienen ni para el transporte a veces solo el hecho de detectar algún síntoma temprano verdad puede hacer la diferencia correcto la verdad es que la gente nos pregunta por lo menos a nosotros como parte de cuidando tu salud nos pregunta por qué hacemos los facebook live la respuesta es sencilla para poder ayudar a la gente nuestro nuestro primer mes tuvimos un alcance aproximadamente de 40 mil personas gracias a Dios pero si tal vez solo una persona se ayudó de eso con solo eso ya valió la pena todo incluso yo creo que si tan solo una persona una mujer que haya seguido las recomendaciones y se haya podido identificar algo yo creo que con eso valió la pena porque la educación es parte de cuidar la salud del paciente bueno vamos a la hora de las preguntas ok perfecto tengo la primera pregunta dice mamografía o ultrasonido qué contraindicaciones hay al optar estos exámenes como método de prevención o detección ok la mamografía o el ultrasonido de mama no tiene ninguna contraindicación verdad sobre todo el ultrasonido no hay ninguna contraindicación todavía no se ha visto ninguna ninguna enfermedad que contraindique hacer un estudio recordemos que el ultrasonido son ondas de sonido verdad no son ninguna lesión que se vaya a ocurrir algún órgano si en algunas pacientes que tienen lesiones cutáneas procesos infecciosos por lo que se recomienda primeramente tratar la infección verdad recuperar el área y posteriormente pues hacer exhaustivamente o un método diagnóstico como el ultrasonido mucho mejor para abarcar más áreas pero de ahí pues que se contraindiquen lo que sí verdad en la mamografía debemos de recordar lo que estábamos hablando anteriormente es la edad que debe de hacerse porque podemos hacer la mamografía a temprana edad pero no vamos a identificar ningún hallazgo verdad que nos pueda ayudar en mujeres menores menores de 40 años 30 años sin embargo pues no está contraindicada en decir que no se puede hacer a ninguna mujer si ya en mujeres oncológicas ya en mujeres con lesiones ya diagnosticadas el seguimiento que se hace es distinto verdad es distinto y se hace en diferentes métodos diagnósticos con el fin de no estar lastimando la mama gracias es en cierta mamografía en tiempo adecuado bióxido en tiempo adecuado estudios de seguimiento en tiempo adecuado perfecto ok doctora esta pregunta ya la respondimos pero este voy a ponerla porque me encanta re enfatizar en esta en qué momento en mujeres en etapa de menopausia cuál sería el momento para realizar para hacer la revisión recordemos que a partir de de los 40 años todas las mujeres deben de hacerse sonografía verdad y hay mujeres que están en 40 años y no precisamente están en menopausia hablamos de que incluso se hace desde la menarca verdad pero ya cuando la mujer no regla es de hallazgo es importante recalcar mujeres que dicen doctora a mí ya me trajeron mi útero yo no tengo nada yo por eso ya ni me chequeo es una gran equivocación verdad en etapa en etapa menopausica se recomienda la mamografía anual incluso pues en países de desarrollo a veces incluyen cada dos años si tenés tres mamografías bien cada tres años eso va a ir individualizando cada paciente pero en la mujer que ya inició su menopausica verdad y ya tiene 50 y no se ha hecho ninguna mamografía ya está ya está demorada en sus estudios ok bueno yo creo que no tenemos más preguntas por el momento doctora le quiero agradecer la oportunidad y este esperamos poder volverla a tener en nuestra página compartiendo y le agradezco mucho usted sabe el aprecio y respeto que le tengo tanto a usted como a su esposo son personas que admiro y le agradezco por compartir este tema con nosotros gracias a las personas que nos están viendo recuerden compartir el link por favor sean canal de bendición para otras personas porque estos temas y sobre todo la manera en la que lo acabamos de abordar con las imágenes y todo es de mucha utilidad para alguien uno nunca sabe quién lo necesita entonces lo esperamos a las personas que nos ven esperamos que compartan en este Facebook Live y les agradecemos mucho déjame sí sí dígame déjeme doctor Valladares felicitarlo por su iniciativa en realidad pues a veces no muchos médicos tienen la iniciativa de realizar este tipo de de estrategias educativas ¿verdad? y pues lo felicito porque se esmera en su labor ¿verdad? se prepara muy bien y me gustaría que muchos otros médicos pues optaran también por hacer lo mismo siempre es un placer ayudar ¿verdad? educar y compartir conocimiento ¿verdad? no dejarnos para nosotros lo que conocemos estudiamos sino compartirlo y que sirva de algo ¿verdad? sirva de algo y como decía usted una paciente que que logre identificar la moraleja de esta de esta charla quedarse con el mensaje pues de gran satisfacción como médico que una paciente se sana es correcto bueno muchísimas gracias para todas las personas que nos están viendo pasen buenas noches lo esperamos en nuestros próximos facebook live que estaremos anunciando en nuestra página cuidando tu salud con el doctor carlos valladar buenas noches a todos